Yotuberos, acá tenemos una fotografía que contiene esta zona en oscuro y la hemos aclarado y ya podemos ver lo que estaba en oscuro y es muy fácil de hacer con Photoshop. Para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir, pulsamos sobre esta imagen y damos un clic en abrir y la imagen aparece dentro del programa. Para comenzar a recuperar la imagen pulsamos las teclas control mayúscula más A al mismo tiempo y después de unos segundos aparece esta ventana que es muy fácil de usar. Para este ejemplo pulsamos sobre la barra exposición y la vamos desplazando a la derecha o a la izquierda hasta encontrar la claridad ajustada para nuestra fotografía. Usted use las barras que necesite para encontrar la claridad que corresponda a sus fotos. Después que tenemos la foto aclarada presionamos aceptar y ya tenemos una imagen totalmente aclarada con Photoshop. Para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como, en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción PNG que es el más liviano de todo. Damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial. Aparece este link para aprender cómo se hace una miniatura para los videos que subimos a YouTube y este link para aprender cómo hacer tu firma con Photoshop para firmar un documento sin tener que imprimirlo. Y este link para aprender cómo destacar a una persona dentro de una fotografía con Photoshop y este link para aprender cómo hacer imágenes sin nada detrás con Photoshop.